Esto es presentado por Mastercard, patrocinador oficial de la Eurocopa 96. El español, Mitchell, número 20, es un jugador capaz de defender y atacar con gran igualdad. Su visión, poder y velocidad lo han convertido en uno de los terrores para las defensas contrarias. No se pierda la Eurocopa 96 por ESPN.